hola cómo están y bienvenidos a un nuevo Dota Test con PCB Dota esta vez vamos a estar viendo los héroes más OPs de este nuevo parche para este nuevo parche vamos a comenzar con Bane ya que a Bane le han cambiado algunas cosas de sus poderes normalmente estos poderes tenían todos los poderes mágicos pero ahora le han cambiado el Brainsap que sea daño puro y también que el Fins Grip sea daño puro y aparte también le han puesto el Aghanim Shard que este Aghanim Shard lo que hace es que nos da una habilidad especial de que nos aumenta en el Fins Grip un clon y este clon va a mantener nuestro Fins Grip activado que les voy a mostrar qué es lo que sucede vamos a colocar uno de los héroes en máximo nivel un Axe y vamos a utilizar nuestra Ultimate al utilizar la Ultimate con nuestro Aghanim Shard lo que va a suceder es que va a salir un clon si este clon lo movemos sigue activado el Brain de el Fins Grip también si nosotros vamos a poner otra vez si nosotros nos movemos si ha activado el Fins Grip sigue bajando la vida porque nuestro clon está utilizando el poder así que si nos deshabilitan o deshabilitan al clon se mantiene fijo nuestro poder o nuestra Ultimate lo interesante de este poder o de este Aghanim Shard la mejora con el Aghanim Shard es de que podemos tener doble o deshabilitar a dos héroes al mismo tiempo con un Refresh así que vamos a armarnos un Refresh que es algo que podríamos llegar a tener tal vez no llegar a tener nivel 30 donde aumenta el tiempo de duración del Fins Grip pero vamos a poder deshabilitar a dos héroes por un largo tiempo pudiendo agarrar ponemos esto cargamos y deshabilitamos a otro más y si quieren nosotros nos podemos mover y podemos hacer lo que querramos podemos ir a dormir a alguien más podemos ir a quitar utilizar el Brain Zap con otros más entonces tenemos deshabilitados a dos héroes con esta Ultimate y con un Refresher si es que tenemos el Refresher del Roshan entonces tendríamos a tres héroes deshabilitados porque esto no tiene ningún límite si nos ponemos Free Spells y sacamos otro héroe estos héroes en level 30 así que vamos a probar ponemos uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá así que esto depende solamente de los Refresh que tengan y con esto pueden llegar a deshabilitar casi a todo el equipo si es que quieren así que es un muy buen poder o una evolución del Shard que es bastante OP a mi parecer para el Vayne porque el Vayne ya siendo Support además que esto es daño puro de la Ultimate, la Ultimate es el daño puro entonces atraviesa cualquier tipo de resistencia mágica que tenga resistencia física, no le importa nada de eso y también el Brain Zap que hace daño puro y quita un daño completo que no puedes evitarlo para continuar vamos a tener a Beastmaster, Beastmaster tiene un poder bastante interesante que he visto ahora vamos a levearlo y vamos a darle el Shard con el Shard lo que hace es de que nuestro tercer poder, esto también es una buena mejora que le ando al Beastmaster es de que ya podemos mover a nuestra ave, a nuestro halcón y lo bueno es que este halcón también ya tiene un nuevo poder que es el de lanzarse y estunear a un enemigo así que si es que alguien está en el otro lado del mapa nosotros estamos puxando tal vez por la línea de arriba y mandamos a uno de los halcones si alguien está queriendo tepearse hasta la base a ver no, no se pueden tepear, ahí está entonces podemos cancelarle el TP con nuestro águila así que es una forma tal vez de poder evitar que hagan split push o que quieran escaparse de alguna forma pero es una buena mejora que podemos tener con el Beastmaster, lo interesante acá es de que no podemos hacerle un dispel con Blink Dagger pero sí podemos hacerle el dispel del águila con una manta así que eso me ha parecido bastante curioso de esto de que si agarramos a nuestra ave y ponemos el Dive Bomb, la explosión encima del héroe queremos Blink Dagger, igual nos estunea pero si ponemos el manta, con el manta sí podemos hacer el dispel de este stun epa, todavía no, ahí, no le da el tiempo tienen que darle justo en el tiempo correcto, ahí casi casi, a ver, otra vez esto es un poco complicado pero lo podemos hacer ahí está, entonces ahí ya no nos ha stuneado simplemente se ha eliminado el pájaro y es cuando está cayendo justo donde uno ahí tenemos que activarlo nosotros para que no nos suceda el daño o el stun de esta pieza o del pajarito aquí está así que, a ver, vamos a probar una vez más a veces funciona, a veces no pero es un poco más difícil de hacerle el dispel con Blink no vamos a lograrlo porque igual nos va a dar el stun donde nos encontremos si nosotros nos movemos a través del mapa igual nos stunea entonces eso lo hace un poco más complicado de poder escapar de este stun que tiene el Beastmaster eso me parece un poco OP de parte del Beastmaster que este es su águila ya no puedes evitar que te caiga encima y es 1400 así que con 1400 uno podría podría fácilmente obtenerlo si se va a la jungla y puede levear esto así que sería una buena forma de controlar en el late game split push o poder controlar un poco mejor a héroes que están solos por los costados intentando farmear por su cuenta luego vamos a tener el Bounty Hunter donde está Bounty Bounty Hunter aquí está vamos a elegirlo y vamos a ver nivel máximo y el Agami Shard entonces lo que hace el Agami Shard acá es de que con el track nosotros podemos ver todo lo que ve el enemigo es como antes que veíamos lo único es que acá parece que fuera una visión del héroe pero no es una visión aérea eso es lo que dice acá pero en realidad sí tenemos una visión aérea y les voy a mostrar cómo sucede esto si nosotros creamos al a ver dónde está Monkey Monkey creo que es algo de la algo de visión aérea que tenemos acá acá está este mono vamos a darle nivel máximo y vamos a hacerlo trepar a los árboles primero lo marcamos y aquí lo podemos hacer trepar trepar y este más ahí está entonces trepamos y vamos a poder ver que este mono nos da igual la visión de nuestras unidades y vamos a intentar ocultarlas a ver por acá creo que por ahí sí lo vamos a mantener al mono arriba porque al mono ahí no lo deberíamos ver solamente sus aliados lo deberían ver así que venga para acá uno de ustedes ven aquí entonces ven cómo nos da visión visión voladora esta visión voladora es lo que nos daría el Batrider normalmente que es una visión aérea y no podríamos ver a este monkey si no fuera por una visión aérea así que esta visión que nos está dando el el Bounty Hunter con su track parece que fuera una visión terrestre pero en realidad es visión aérea y que aparecen incluso estando en fog o estando escondidos eso me pareció bastante interesante no sé si sea intencional creo que no pero puede ser que lo corrijan en algunos parches y tal vez ya no de visión aérea solamente de visión terrestre en la cual no se vería este monkey que se encuentra en el árbol que está arriba y necesitaríamos una ward por encima para poder verlo después vamos a tener al Clock a ver Clock ¿cómo estás? aquí está algo interesante que me va a aparecer el Clock bueno como ya se sabe para los que han leído algo del parche con el Aganim Shard lo que hacemos es poder utilizar nuestro Jetpack y esto nos va a dar visión aérea esta es la visión que les decía en la cual podemos ver al mono que está por encima del árbol que no lo veríamos normalmente si estamos en el piso con una visión terrestre así que eso era para mostrarles un poco de cómo funciona la visión aérea pero también esto este Jetpack de Clockwork lo que nos hace es que nos da una visión extrema cuando estamos volando van a ver entonces ponemos acá y miren la visión que nos está dando cuando estamos volando entonces esta visión yo creo muy grande a comparación a comparación de lo normal que teníamos y lo interesante es que mientras estamos volando podemos utilizar nuestra ulti y podemos lanzarnos directamente esto igual siguen atravesándose las piezas y que si es que hay algún héroe cerca y nosotros lanzamos la ulti podemos llegar hasta ahí pero lo interesante de esto es de que mientras estamos volando no importa dónde estemos viendo si estamos viendo acá no necesita darse la vuelta para lanzar el Hookshot directamente lo lanza aunque esté viendo hacia atrás digamos si estábamos viendo este lado podemos lanzar hacia atrás nuestro Hookshot no necesitamos normalmente si lanzamos el Hookshot desde el piso necesitamos darnos la vuelta y lanzar así que nos ponemos hasta acá apretamos y ahí lanzamos pero mientras estamos volando no necesitamos darnos la vuelta así que podemos correr y lanzar y también algo interesante que me parecía es de que cuando apretamos esto automáticamente empieza a moverse así que esto nos puede permitir un fácil escape en situaciones un poco peligrosas así que podemos agarrar podemos incluso salirnos del mapa y tepearnos como si fuéramos un Storm Spirit de que nuestra base del TP es diferente a donde nosotros nos encontramos y es un poco más fácil de poder escapar así que el Jetpack yo creo que es una buena oportunidad para el Clockwork para poder ser un poco más móvil y para poder molestar un poco más en las Team Fates luego vamos a tener a la Crystal de la Crystal si he visto algo interesante a ver ¿dónde está Crystal? Crystal Mane ahí está de la Crystal he visto algo interesante que es este poder el Frostbite lo que hace el Frostbite normalmente bueno amarra a los enemigos pero si tenemos el Aganymisharp nos amarramos a nosotros pero este amarre solamente como un Root no es como un Stun a los enemigos también les ponemos como un Root aquí está Root pero lo bueno pero lo bueno de esto es que a nosotros nos va a dar un porcentaje 70% de resistencia a todo el daño que nos llega así que no es solamente al daño físico sino es a todo el daño sea daño mágico daño físico cualquier daño que nos llegue lo reducimos al 70% así que vamos a ver primero cuánto de daño le hacemos normalmente con un Axe ahí vamos con 4 golpes quitamos casi 2 barras de vida vamos a refrescar y nos vamos a poner la segunda y ahí vemos cuánto de daño nos hace realmente con este 70% de reducción y esto es muy muy importante ¿por qué? porque es un support una Crystal Maiden es un support que los carries siempre le van a saltar y si tienes esto alargas mucho tiempo de vida y alargas también las teamfights en la cual no van a poder matar al support y de paso con algunos ítems que puedes tener temprano en el juego que serían estos casi podrías tener 1400 para tu Shard podrías tener tu Scepter y Glimmer Cave a 20 minutos o 30 minutos podrías tener estos 3 ítems así que si es que te vienen a golpear simplemente te pones esto se te acaba esto entonces puedes poner tu Ghost Scepter no te pueden pegar te estás escapando aprietas tu invisibilidad y hasta eso ya va a cargar también otra vez porque son 5 segundos entonces puedes ponerte una y otra vez este tu poder pero van a ser solamente 5 segundos si es que llegas claro a nivel 25 normalmente sería un poco menos pero igual puedes estar spameando o cambiando entre estos 3 ítems para soportar todo ese daño algo también importante con esta Crystal Maiden es de que te puedes activar tu Frostbite mientras estás en la Ultimate así que si aprietas tu Ultimate y te pones tu Frostbite encima no cancelas tu Ultimate y también resistes el 70% de ese daño contra los enemigos así que si es que te golpean ahí adentro no van a poder hacerte nada y es una buena forma de mantenerte a salvo mientras estás colocando tu Ultimate claro que te pueden stunear pero no te pueden hacer daño físico o tal vez daño mágico y algo más que he visto es de que a ver vamos a crear vamos a crear un Ogro ¿por qué? porque el Ogro también tiene una mejora con los Shards vamos a liberarlo y esta mejora con los Shards es este Fire Shield que el Fire Shield también absorbe 70% del daño así que con 70% del Ogro y 70% de una Crystal Maiden podemos hacer resistir a cualquiera y no nos hacen nada de daño por la duración que tengan ambos poderes esto podríamos darle a los Carries también porque nosotros podemos utilizar esto en Aliados así que el Ogre Maggi podría agarrar y poner su poder encima de algún aliado o también encima de él es afectado por el Multicast así que puedes poner a todo tu equipo si es necesario o bueno si es que tienes la suerte podrías poner a ti y a todo tu equipo si es que sale en Multicast y lo bueno es de que tú podrías mantenerte a salvo con tu Frostbite así que es una buena forma de soportar bastante daño siendo un Support y creo que esto me ha parecido el combo más OP para resistir como support todo el daño tal vez viene un Anti-Mesh y te viene a matar y van a ver cómo vamos a intentar hacer eso con un Sven Sven aquí está crear enemigos vamos a poner un Sven en nivel 30 vamos a darle Rapiers dos Rapiers y Críticos y activamos su Ult normalmente de un golpe nos va a matar de un golpe nos mataría dos golpes ahí está con dos golpes nos mata ah no vamos a activar la Ult creo que no a ver a ver a ver si no estaba activada la Ult con la Ult nos debería matar de un golpe si casi un golpe pero ahora nos quitaremos esto si nos ponemos esa resistencia mágica o esa resistencia al daño más bien no es mágica es resistencia al daño miren cuánto de daño nos hace el Sven con sus dos Rapiers y Críticos con cuatro golpes todavía seguimos resistiendo y si tenemos la resistencia más de el de el ogro no nos va a poder hacer nada este este Sven teniendo dos Rapiers y cuatro Críticos así que eso les quería mostrar cómo cómo puede ser este combo de estos dos jugadores o bueno de estos dos héroes con un Ogre Maggi y una Crystal Maiden que me parece algo OP de este nuevo parche son solamente dos Shards que cuestan 1400 es bastante fácil de concebirlo con cualquiera de los dos héroes es solamente un poco de tiempo y listo después vamos a continuar ya con la Willow la Willow de la Willow me ha parecido interesante solamente su evolución con Shards que lo que nos hace es que el Stun después del Stun aparecen cuatro de las trampas que normalmente aparecen cuando nosotros ponemos nuestro Rumble Maze y es difícil escapar bueno si es que puedes manejar bien la tuerca como acá podemos escapar un poco pero es un poco más difícil escapar por los costados y es una buena forma de agarrar a todos los héroes que estén cerca así que eso me parecía un poco interesante y era algo bueno de que no puedes escapar muy fácilmente de este héroe después de que te coloque el Stun pero si podrías salir con un Blink así que vamos a poner el Blink y podrías evadir un poco de esto tal vez también con el Manta pero un Manta sería un poco más complicado también es casi como lo del Beastmaster que tienes que evadir esto hacer el Dispel pero es un poco más complicado así que esto sí me parece un ítem que podría ser muy valioso para Ladder Willow en late game o en el middle game y es muy bueno porque no puedes escapar a ningún lado te estunea y de paso te amarras después de unos segundos después otro que he visto a ver vamos a elegir otro aquí está Enigma Enigma me pareció algo de lo más OP acá ahora en este partido ¿por qué? porque a ver vamos a sacar otra vez los Axe ¿dónde están? aquí están los Axe 5 y vamos a ponernos nivel nivel 30 también estos son nivel 30 ok opa son bien ya normalmente cuando nosotros utilizamos el Black Hole todos están separados y es más difícil colocar el Black Hole porque necesitamos ponerlo por acá para agarrar a dos héroes pero ahora el Black Hole ya jala desde más lejos entonces si nosotros colocamos el Black Hole por acá ahora vamos a refrescar y vamos a poner Free Spells va a jalar a los jugadores estos tienen que moverse un poco puedes moverte todavía puedes utilizar Blink pero es más complicado como que intentar atacarlo porque si lo intentas atacar si intentas ir hacia él vas a terminar quedando pegado al Black Hole y vas a terminar dentro del Black Hole algo interesante también es de que con el ¿qué se llamaría? con el ¿dónde está? Midnight Pulse aquí con el Cetro más sí Cetro Cepter aquí está el Cepter con el Cetro y también el Midnight Pulse lo que hacemos es de que podemos evolucionarlo podemos hacerlo un poco más grande con los diferentes niveles a ver ¿dónde está? ahí tenemos 150 más de Midnight Pulse este Midnight Pulse entonces lo normal debería ser a ver vamos a crear un enigma un enigma en nivel 1 lo normal del Midnight Pulse es esto que es solamente casi las gradas y nada más pero con el enigma con nuestro nuestro árbol de talentos lo que tenemos es un Midnight Pulse que es mucho más grande como ven acá es casi todo este charco que tenemos acá cubre todo este ambiente de lo que cubría en realidad solo la parte de las gradas y no los costados así que esto es bastante bueno es un buff que le han dado al enigma que creo que va a ser muy importante porque podemos poner nuestro Black Hole con el Cetro que aplica el Midnight Pulse entonces es un área más grande donde puedes ser dañado y podemos tener nuestro Refresher para matar a todos los héroes de dos poderes así que estaría bastante bueno y lo interesante que me ha gustado es eso que jala desde lejos entonces si tenemos a un héroe lejos igual lo va a jalar y tú puedes intentar escapar podrías blinquearte eso sí vamos a agarrar esto todavía tienes la oportunidad de blinquearte pero sí te va a estar jalando más y más cerca de este Black Hole después a ver qué actualizaciones más hemos visto hemos visto del Grimstroke creo que era a ver Grimstroke el Grimstroke también tienes con la Ulf bueno con el Grimsharp tienes un nuevo poder que es el Ink Over este Ink Over lo que hace es colocar una como que una bola de tinta encima del héroe y esta bola de tinta en un tiempo durante todo un tiempo al terminar te quita aproximadamente 240 de daño en daño total a través de 6 segundos pero lo interesante es que te baja el movimiento y no puedes esquivarlo lo único es que sí como tarda en iniciar el poder así que si ponemos esto tarda en iniciar el daño cuando nos coloquen podemos blinquear apenas nos coloquen así que eso es lo bueno de que podemos escapar aunque sea entonces nos ponen a ver no tengo una tecla asignada a ver vamos a poner tecla asignada a este poder aquí le vamos a poner T tampoco no está asignando no importa podemos blinquear todavía nos ponen el poder pero podemos blinquear eso es lo único que podemos hacer para escapar pero como no es un misil entonces automáticamente se te aplica encima no puedes esquivarlo no puedes hacer no puedes hacer un dispel con el mantestile solamente podrías blinquear para que no te agarren con eso todavía se mantiene de que si están dos héroes juntos entonces podemos aplicar esto a los dos héroes como lo normal y podemos silenciarlo también también si es que muere el héroe normalmente antes si moría el héroe no nos traía de vuelta a nuestro nuestro phantom embrace no phantom embrace no nos traía de vuelta si moría pero ahora ya han actualizado y en la actualización ahora si muere el enemigo nos trae de vuelta y ya no tenemos el cooldown como normalmente tendríamos después otro héroe OP que he visto ha sido el invoker al invoker si le han hecho un cambio muy muy bueno con el shard que es el ice wall para el ice wall a ver vamos a poner donde está aquí está level max a ver el ice wall lo que tenemos con el ice wall es que ahora lo podemos colocar como la pared que se llama este del dark sear entonces esto lo que nos ayuda es que si estamos moviéndonos si estamos corriendo nosotros podemos ponerlo en línea recta entonces la única dirección donde puede ir es izquierda o derecha y es más fácil a nosotros controlar con un invoker con este ice wall es una forma muy buena para poder agarrar y controlar las teamfights ¿por qué? porque además ya no tienes que colocarlo delante de boss tienes un rango muy grande para colocarlo así que tú puedes colocarlo desde más atrás y aquí tenemos el rango y podemos colocarlo desde nosotros que ramos para controlar las teamfights para controlar a los héroes que estén queriendo escapar y que estén queriendo intentar cazarnos así que esto me ha parecido uno de los upgrades más interesantes para el invoker y es solamente una ganim shard así que la ganim shard yo creo que podría comprarlo después de tener sus midas y tal vez unos tambores después de eso recién ya podrá armarse la ganim shard pero es uno de los poderes más más interesantes para poder controlar de paso que ahora vamos a enable creep spawn vamos a sacar a los creep también podemos limpiar líneas con esto a ver vamos a ver acá entonces podemos limpiar la línea solamente con nuestro ice wall ahí vemos están empezando a hacer daño por segundo y podemos limpiar aparte de nuestro meteorito que normalmente nos ayuda a limpiar líneas ahora ya podemos limpiar también con nuestro ice wall así que eso eso me parece un poco op después vamos a tener a que más a jakiro y creo que con esto vamos a terminar por el primer video después vamos a hacer un segundo video con las demás porque quedan más héroes que están op de jakiro me ha parecido op esto que tenemos ahora el liquid frost teníamos liquid fire pero ahora tenemos liquid frost y lo interesante de este liquid frost es de que hacemos daño como si fuera nuestro ataque de quemar pero lo hacemos congelando lo interesante de esto es de que esto podemos activarlo con clic derecho para que sea autocasteable y si nosotros estamos en nivel máximo podemos darnos aquí el attack range para que tengamos un ataque más largo así que podemos atacar desde lejos y lanzar nuestro hielo también congelando bueno también colocando el fuego los dos al mismo tiempo si los dos los activamos vamos a esperar aquí unos segundos si los dos los activamos podemos colocar los dos al mismo tiempo a ver vamos a poner acá y también lo interesante de esto es de que podemos colocar estos dos poderes sobre las torres o sobre construcciones así que si colocamos esto sobre la construcción igual le hace daño por segundo y si le colocamos también nuestro fuego igual va a hacer más daño por segundo es una muy buena forma de poder hacer un split push o pushar líneas con el yakiro que es uno de los héroes más fuertes para poder pushar líneas siendo support de nivel bajo o siendo support de posición 5 así que eso es por la primera parte de este Dota Test que hemos estado viendo algunos de los héroes que están bastante OPs vamos a ver la otra mitad de los héroes que están OPs en el próximo video así que si es que les gustó denle like y compartanlo ahí con sus amigos para que hagamos más videitos así soy PCBDota y nos vemos en el próximo Dota Test con PCBDota chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!